como que una encuesta una encuesta la llamamos o no la llamamos pero pero escúchame si tú la quieres llamar llámale ya es que no sé si no me contesta o si o si me dice algo malo tú sabes que la última vez que vivimos a mariana bueno me parece me convenciste de una jota vamos a hacer una encuesta banda te parece te parece bien panda obviamente si me para